Ahora sí, qué temón, qué temón para arrancar esta mañana bien arriba. Y muy bien elegido, ¿eh? Claro, estamos en todo, estamos en todo. Es que la producción están en absolutamente todos increíbles. No, Rodrigo, cuando te arranca un Rodrigo inspirado, te hace un programón. Ahora, cuando se pincha... No sabemos a dónde vamos a parar. Cuando se pincha, ¿qué pasa? Cuando se pincha, olvidate, olvidate. No lo pelees, déjalo. Cuando se pincha tú que tengo que subir y darle un par de bofetadas. ¿Y ahí cómo me reaccionan? No, no digas eso. Qué maldad. Te tengo que contar que la Rambla está hermosa. Estamos en la Rambla de Montevideo, un cielo totalmente despejado. No hay nubes, así que esa frase hoy ya no entra porque hay un cielo espectacular. Hay un cielo espectacular, hay gente que hace deporte a esta hora. Y bueno, habrá más o menos entre 25 a 27 grados ya a esta hora. Así que lo que va a hacer el mediodía, Coco, no me lo quiero imaginar. Hoy seguramente haya mucho calor. Mañana dijiste que había 31 grados. Mañana a 31 de máxima. Yo creo que ya hoy llegamos a 31. Bueno, vamos a ver qué pasa con la jornada de hoy. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Mirá que hace mucho calor a esta hora, está apretando bastante el sol. Y a esta hora siempre hay mucha gente haciendo deporte. Bueno, hoy hay personas haciendo deporte, pero menos. Pero menos. Así que seguramente esto sea por el calor que hasta ahora ya está apretando bastante. Y vamos a hablar, nos vamos a poner un poco más serio eso ahora, porque vamos a hablar sobre el coronavirus. Sobre las cifras que emitió ayer el Sistema Nacional de Emergencia, que ayer batimos un nuevo récord en nuevos casos activos. Ayer el Sistema Nacional de Emergencia reportó 303 personas que están cruzando la enfermedad y fallecieron 3 personas por coronavirus. Y esto preocupa muchísimo a las autoridades nacionales y también departamentales. De hecho, ayer hubo una importante reunión con el GAT, el Ministro de Salud, Daniel Salinas, el Presidente de la República, la Calle Pou, el Secretario, Álvaro Delgado. Y la Intendenta de Montevideo, la Ingeniera Carolina Cose, para empezar a delinear algunas políticas y acciones para hacer en Montevideo. Que estamos en un departamento que el color ha pasado a color naranja, según la escala de Harvard. ¿Qué significa? Bueno, que nos tenemos que empezar a cuidar bastante más y tenemos que ser muy estrictos con los protocolos sanitarios. Y me está acompañando Homero Bañulo, quien es infectólogo de profesión y para esto me voy a poner el barbijo para hacer la entrevista claramente. Y bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está la situación actual? ¿Qué se puede informar? Bueno, como todo el mundo sabe, preocupa. Desde el 10 de octubre aproximadamente en adelante, las gráficas muestran un aspecto en prácticamente todos los números. Y en estos últimos días, más todavía, más preocupante todavía, sobre todo con la ocupación de camas de CTI, que por ahora siguen siendo suficientes, pero donde además de las camas en sí disponibles, lo que preocupa son los brotes a nivel de las instituciones de salud que llevan a cuarentenar a muchos trabajadores de la salud y eso disminuye de alguna forma destacada la capacidad de respuesta. Porque la capacidad de respuesta no está dada solo por la cantidad de camas, sino el personal disponible para atender a los pacientes en esas unidades. ¿Está cuantificado cuánto personal de la salud está en cuarentena? Porque recordemos que estas personas tienen mucho trabajo, tienen varios trabajos en diferentes centros asistenciales. Esto claramente lo que hace es que, bueno, no solamente puedan llegar a contraer el virus, sino que además puedan contagiar en diferentes lugares. Sí, la chance del contagio, sí, es importante y esa es una de las razones principales para cuarentenar ante mínimos síntomas. Y aún al personal asintomático que ha tenido un contacto prolongado. Hay varios centros en el Uruguay y en ellos hay personal variable entre 40 y 60 personas por cada uno de esos centros. Yo hoy la cuantificación de cuántos trabajadores de la salud están cuarentenados exacto no lo tengo, porque eso es realmente variable de acuerdo a las circunstancias y cambiante, de acuerdo a los resultados de los test que se reciben. Y otro de los problemas justamente es que alguna gente se retarda la indicación de los test, por eso es muy importante lo que planteaban las autoridades ya desde la semana pasada, de aumentar la capacidad de realización de estos test, llevarlo a más de 8.000 por día. Y si llegáramos a una cifra de 12.000 como se planteó, sería exacto. ¿Qué falta para poder llegar a esa cifra? Porque el gobierno se ha comprometido en llegar a test diarios, como usted lo decía muy bien, entre 10.000 y 12.000 diarios. Ahora, ayer hubo 5.414 hisopados, ¿qué falta para poder llegar a ese número? ¿Es un tema económico? Yo creo que hay varias situaciones que faltan, digo, una de ellas que estaban solucionando ayer eran los temas de transporte, de los tres, la accesibilidad, todavía hay instituciones en las cuales la accesibilidad de las personas que tienen algunos síntomas orientadoras no es fácil, digo, y por otro lado, sí, yo, en mi opinión, es elevado el costo de los test, sobre todo el mantener un costo de aproximadamente 100, 110 dólares a lo largo del tiempo, cuando uno pensaría de que esto podría hacerse un poco más accesible. Y la otra chance es ir a test, como ha hecho la Comunidad de Madrid, que para acelerar el diagnóstico y en una estrategia muy exitosa, compró una suma muy elevada, si mal no me equivoco, 200.000, test rápidos de antígeno, que en 50 minutos está la solución, está la respuesta, o sea, le informa sobre la situación y que además su costo es 5 euros, lo cual es notoriamente inferior. Si bien la calidad de los test, en cuanto a su sensibilidad, puede no ser la misma, sin embargo, después, en el caso de dar un positivo, ahí sí se realiza una PCR y entonces se termina de confirmar. Además, la repetición, al tener más bajo costo, estos test se pueden repetir días seguidos y eso aumenta notoriamente los resultados, mejora notoriamente los resultados. Manuel, le consulto sobre cuáles son las secuelas que deja transitar la enfermedad. Por ejemplo, todos los pacientes que fueron diagnosticados, ¿sufren consecuencias? Y si sufren, le pregunto, ¿de qué tipo? No, en realidad todos no, la mayoría no tienen consecuencias. Algunas son relativamente, digamos, tolerables. Nada es leve, pero son relativamente tolerables. Por ejemplo, una astenia prolongada, que está referida en todas las series, y además de eso, cuando hay pérdida del olfato y pérdida del gusto, se demora más en recuperar de esos síntomas que, por ejemplo, de la fiebre, que generalmente retrocede a los humos de 7, 10 días. En relación a las secuelas más prolongadas que pueden quedar, bueno, hay que recordar de que este virus afecta los endotelios, o sea, la capa interna de los vasos, y se producen trombosis, e inclusive se pueden producir accidentes vasculares cerebrales. Y, por otro lado, los pacientes que van a ventilación mecánica, pueden quedar, como se ve también en otras patologías, con una fibrosis pulmonar que puede demorar en retroceder, o inclusive no retroceder. También se han descrito algunas eventualidades desde el punto de vista cardiológico, o sea, un toque miocárdico que podría persistir, han visto con algunos exámenes, hasta 6 meses. Digo, para citar algunos de los eventos que puede dar. Y muchas cosas todavía no las tenemos seguras, no sabemos, porque hay que recordar que es una enfermedad que no lleva ni un año desde que se ha descrito. Entonces, la duración de las secuelas a larga data, todavía no tenemos un tiempo suficiente como para poder asegurarlo. Siguiendo en temas secuelas, ¿cómo trabajan los centros asistenciales para, bueno, de alguna forma intentar recuperar a estos pacientes que quedan con algún problema físico o, bueno, motriz? Bueno, en general, estos enfermos, todos, se benefician en general, todo enfermo que tiene una estadía de más de 7 días en CTI, se beneficia de toda una estrategia de recuperación, porque esto se llama síndrome post-CTI, y tiene toda una estrategia de recuperación, donde es fundamental la fisioterapia, todos los aspectos de la movilización articular, muscular, y también es muy importante los aspectos psicológicos, donde perduran síntomas. Mañuelo, ¿cuánto preocupa de que sigan aumentando los casos de las personas que están en CTI? Ha aumentado un 40% la ocupación de camas en cuidados intensivos, y algo nuevo que se ha dado es que personas jóvenes sin enfermedades previas han contraído la enfermedad, que eso no es raro, pero sí están en cuidados intensivos. ¿Cuánto preocupa esta realidad? Que es algo nuevo, porque antes se lo relacionaba más con los adultos mayores. Bueno, igual sigue estadísticamente siendo mucho mayor la mortalidad en adultos mayores, sobre todo en adultos de más de 60 años, entre 60 y 70 la mortalidad es alrededor de un 11.1%, digo, y en adultos de más de 80 años sube todavía, de acuerdo a las cifras, en hospitalizados me refiero, los que son hospitalizados en esa edad, esa mortalidad. Y esto ha sido publicado muy recientemente por los españoles que han hecho estudios muy importantes sobre ese pronóstico. ¿Por qué aparecen ahora en gente más joven? Porque, bueno, la gente más joven se ha expuesto más con la reanudación de las actividades, con esas fiestas que son desaconsejadas, pero que igual han persistido haciéndose. Eso hace de que los que se expongan ahora son más jóvenes. Entonces, al tener una mayor exposición, mientras que los adultos mayores nos cuidamos más, los jóvenes se han expuesto más y entonces han adquirido más la enfermedad. Entonces, proporcionalmente, respecto al inicio de la pandemia, aparecen más números. Independientemente de que los jóvenes se exponen, más por lo que usted menciona, que han vuelto a la actividad, hay fiestas clandestinas que se hacen, como por supuesto el gobierno está exhortando a que no se realicen, ¿cómo llegan a esta agresividad del virus? ¿Cómo el virus llega a llevarlos a CTI cuando son jóvenes que no tienen enfermedades previas? Esa es la consulta. Bueno, en realidad sabemos bien de que si alguien tiene una exposición prolongada y adquiere de alguna manera lo que se llama un inóculo de virus muy importante, cuanto mayor el inóculo, como en casi todas las enfermedades, mayor la gravedad. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otros factores favorecedores que también se dan en los jóvenes y que también tienen peso. Entre ellos, por ejemplo, la obesidad. La obesidad es un factor claramente, como en otras, como por ejemplo en la influenza, es una condición predisponente a mayor riesgo de adquirir y a mayor gravedad cuando se adquirió. También no hay que olvidar que por ejemplo los jóvenes también tienen algunas enfermedades que son de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo y otras adicciones. Y en la consulta por la vacuna, para cerrar, para su opinión, ¿debería ser obligatoria en el país? No, de ninguna manera, porque además inclusive por debajo de los 30 y aún de los 40 años, el riesgo sigue siendo mucho menor y en una primera instancia alguien puede esperar un tiempo dentro de esas franjas etarias a ver qué vacunas se van desarrollando. Porque es probable que a futuro inclusive haya vacunas más fáciles de transportar y con también muy buenos resultados. Y la obligatoriedad lo único que hace es reforzar a los grupos antivacunas y lo que menos nos sirve en este momento es entrar en ese tipo de discusiones. Y yo creo que en ese sentido la encuesta que se realizó es muy instructiva. Los mayores de 60 años se muestran muy, muy predispuestos a la vacuna, los grupos de menores en edad menos y eso está muy... Está hablando de que la población nuestra está bien informada y que los menores conocen su menor riesgo y por lo tanto prefieren esperar un poco más. ¿Alguno tiene alguna pregunta de piso para sumarle al doctor, al infectólogo? Sí, antes que nada, bueno, agradecerle muy, pero muy informativo. Me quedó algo pendiente con respecto a la cantidad de contagios que vamos teniendo diariamente que muchos de ellos son asintomáticos. ¿Por qué se da esto? Nunca habíamos... De repente en otros contagios de otras enfermedades siempre como que hay, ¿no? Yo tengo un síntoma. Pero en la gran mayoría del coronavirus el gran porcentaje es asintomático. ¿A qué se debe esto? Bien, le traemos la consulta al doctor. El doctor pregunta Coco Chahue ¿Por qué se debe de que aumentó en todos los casos las personas que son asintomáticas? Las personas que tienen coronavirus pero que al momento no presentan síntomas. O sea, el número de asintomáticos se ha ido aumentando progresivamente. Bueno, una de las razones es justamente en relación al inicio de la pandemia es la mayor cantidad de test que se hacen y la mayor búsqueda de contactos. Hay que recordar que al inicio de la pandemia se investigaban aproximadamente 10, 12 contactos y que ahora andan entre 25 y 30. Eso facilita el diagnóstico de asintomáticos. Los asintomáticos si bien transmiten menos la enfermedad igual en un porcentaje que algunos calculan en un 10% la transmiten. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico en los asintomáticos. Y justamente una de las ventajas que pueden tener disponer de test de menor costo y que su resultado se tiene en 40, 50 minutos es hacer mayor número de diagnósticos de asintomáticos. Por eso pone la idea del PASTER de aquel test de saliva que era un test rápido que inclusive estaba preparado para los protocolos para realizar algún tipo de celebridad o fiesta por supuesto con protocolos sanitarios aprobados pero es importante quizá esa innovación que ha hecho el PASTER para poder sacar más números diarios, ¿no? Sí, pero fundamentalmente lo que se está recomendando y se hizo por ejemplo en Madrid la alcaldía de Madrid trajo son los test de antígeno donde ha hecho masivamente a la población y es una de las estrategias que permitieron que Madrid de ser la ciudad que más casos tenía ha pasado en estos últimos días a haber controlado completamente o muy cercanamente mucho mejor la pandemia. Victoria, ¿vos querías sumar una pregunta al doctor? Sí, tú que una vez que uno le da positivo y se vuelve a hacer el test después de 14 días y vuelve a dar positivo ¿hasta cuántas veces puede dar positivo? Y si una vez que ya pasó la primera vez ¿cuándo deja de contagiar a otros o se mantiene durante todo ese tiempo? Perfecto. Bueno, preguntan desde PISO el tema de la recarga del virus una persona se hisopa y luego después le da positivo se vuelve a hisopar a los 14 días y se le vuelve a dar positivo ¿cuándo deja de contagiar? ¿cuándo esa persona deja de ser peligrosa de alguna forma? Peligrosa capaz un término un poco excedido pero para la sociedad. En general a los 9 días en grandes números a los 9 días la persona ya no contagia más y puede persistir positiva mucho tiempo en la PCR pero en general ahí lo que se detecta en general lo que llamaríamos el esqueleto del virus sin que ese virus contagie. eso es lo habitual en personas inmunosuprimidas o sea que reciben tratamientos antineoplásicos etcétera probablemente eso se prolongue un poco pero son casos muy limitados. O sea que los 9 días de la persona haber contraído el virus no estaría contagiando. Ahora, ¿qué pasa con la recarga viral que tiene la persona? ¿Esto podría llegar a un desenlace fatal? O sea usted llama la recarga que recibe exacto que se sope los 14 días de positivo vuelve a dar positivo una recarga viral. No, pero ahí no adquiere nuevamente la infección en general lo que se ha visto es que y ahora acaba de salir un estudio inclusive uruguayo que confirma lo que se han visto en otros estudios es que se adquiere inmunidad una buena inmunidad y que esta inmunidad estaría durando al menos 6 meses lo cual es muy bueno en la perspectiva de las vacunas o sea que se vuelva a contagiar en 15, 20 días no es probable y no se ha descrito así que hubiera recaídas por el virus como se ve a veces en otras enfermedades eso no si hay reinfecciones meses después con una cepa que tiene de alguna manera un virus un poco diferente eso sí pero hasta lo que yo sabía hace unos días a lo sumo 17 casos en más de 58 millones en el mundo se daría esa situación son situaciones excepcionales que no hacen la regla creo que lo muy importante es saber que el virus da por lo menos una inmunidad más de 6 meses en la gran mayoría de las personas cuanto más florido el cuadro cuanto más claro el cuadro aparentemente mejor la inmunidad mientras que los asintomáticos esta respuesta sería menor pero eso nos abre también el camino a que la vacuna también dé una buena inmunidad y que ésta sea duradera necesitaríamos que la inmunidad de la vacuna sería ideal que durara dos o más años por lo menos le pregunto ahora en su calidad intensivista cuánto falta si es que falta mucho o poco para que Montevideo pase de ser en color anaranjado a una zona roja del coronavirus según la escala del jardín yo no me animaría a hacer un pronóstico de ese tipo no me parece que sea muy útil que hagamos ese tipo de pronósticos en este momento por lo menos los médicos y pensemos de que la gente está respondiendo y con estas medidas y otras más que se puedan tomar a partir del 18 de diciembre entremos para enero para el año próximo en una zona un poco más confortable Usted decía medidas que se puedan llegar a tomar a partir del 18 de diciembre que es cuando el gobierno va a rever las medidas que ya se tomaron desde hace dos semanas ¿habría que intensificar de alguna forma las medidas? ¿habría que agravar un poquito más? Hay que ver qué pasa como ayer muy bien explicaron hay que ver a ver qué pasa todavía en los días que vienen si tuviéramos una gráfica que mostrara descensos una tendencia a descender no sería necesario pero en la medida que la situación persiste o aumente seguramente el gobierno va a tomar algunas nuevas medidas tratando de disminuir la circulación de las personas ¿y eso cómo podría llegar a ser evitando la circulación en un momento que viene la época estival donde la gente va a hacer turismo interno va a querer salir por ahí a vacacionar algunos días que tenga se vienen las fiestas tradicionales también? Bueno esa es justamente la dificultad que enfrenta el gobierno y hay que tener una mirada muy comprensiva a las difíciles decisiones que tiene que encarar ninguna de estas decisiones que tiene que tomar son fáciles todas conllevan de alguna forma daño digo daño económico daño social daño psicológico pero no hay más remedio muy a menudo que tomarlas digo Madrid tomó medidas muy duras y con eso obtuvo muy buenos resultados y ha pasado a una zona mucho más confortable así que a veces no hay más remedio que sacrificarse un tiempo este que pueden ser un par de semanas y después de eso beneficiarnos de llegar a una mejor situación pero eso el gobierno lo analizará para el 18 y los grupos que lo están asesorando y verán este cuál ha sido cuál es la tendencia digamos Romero Bañulo muchas gracias por estos minutos ha sido gran utilidad la información que nos acaba de brindar no gracias a ustedes y nos parece que es trascendente que la población sea consciente de las difíciles situaciones que estamos atravesando y que la toma de decisiones no es fácil y hay que tener una medida una visión de apoyo y de comprensión de la situación muchas gracias gracias bueno compañeros ahí teníamos entonces la palabra de Romero Bañulo que es intensivista y bueno con esta información de gran importancia que nos acaba de brindar para todos nosotros la responsabilidad es importante de todos de seguir cuidándonos de usar barbijo de mantener distanciamiento físico de un metro y medio o dos y bueno de seguir concientizándonos al menos en todo el país pero sobre todo en la capital que estamos en una zona naranja y es realmente preocupante gracias Tuque por esta información inmecable excelente